Aproximadamente 2 millones 500 mil hispanos están registrados para votar en Florida para las elecciones presidenciales del 2020, lo que representa un récord del 17 por ciento del total del electorado en el estado, reveló un análisis del Pew Research Center. Hay más y más gente con herencia latina en los Estados Unidos y están votando y es buena noticia para la democracia estadounidense. Las registraciones son altísimas en esta elección en general. Casi 476 mil hispanos adicionales están registrados para votar en Florida en comparación con la elección del 2016. El politólogo Michael Tuchton también destacó que Florida es clave para ganar la Casa Blanca. Es casi imposible ganar especialmente para Trump sin Florida. Miles y miles de personas van a votar antes del 3 de noviembre. Entonces vamos a tener un sentido de lo que va a pasar muy, muy antes. El profesor de la Universidad de Miami subrayó que Florida, además de contar con el voto cubano estadounidense, que generalmente es republicano, ahora tienen como aliados a los venezolanos. El 38 por ciento del total de los hispanos en Florida están registrados como demócratas, el 26 por ciento como republicanos y el 35 por ciento están registrados sin afilación a ningún partido. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.